El secreto detrás de los olores que odian los mapaches. Este vídeo revela el misterio detrás de los olores que los mapaches odian. Veamos por qué ciertos aromas son tan detestables para estos animales curiosos, y cómo puedes proteger el jardín y hogar de sus visitas nocturnas. A través de investigación y entrevistas con expertos en biología y comportamiento animal, así como con encuestas a propietarios de jardines, te brindaremos una comprensión profunda de los sentidos del mapache y cómo puedes utilizarlos a tu favor. No te pierdas este vídeo interesante, y educativo sobre los mapaches y sus aversiones olfatorias. 7 Olores que odian los mapaches. Los olores que más odian los mapaches son ajo, limón, pimienta de cayena, aceites esenciales de menta y eucalipto, vinagre, amoníaco y sulfato de cobre. Aquí está una descripción detallada de cómo usar cada uno de los olores que los mapaches odian. 1. Ajo para alejar a los mapaches. Puedes esparcir ajo triturado o clavos de ajo alrededor de las diferentes áreas que deseas proteger de los mapaches. También puedes mezclar ajo en agua y rociar en los sitios. 2. Limón repele los mapaches. Puedes cortar limones en ruedajas y colocarlos alrededor de las áreas que deseas proteger, o rociar jugo de limón en las áreas deseadas. 3. Cómo usar la pimienta de cayena para ahuyentar a los mapaches. Puedes mezclar pimienta de cayena en agua, y rociar en las áreas que deseas proteger, o a esparcir pimienta de cayena en polvo alrededor de las áreas por donde pasan estos animales. 4. Repelentes para mapaches. Aceites esenciales de menta y eucalipto. Puedes mezclar aceites esenciales de menta, y eucalipto con agua y rociar en las diversas áreas, o colocar algodón empapado en aceites esenciales en las áreas que deseas proteger. 5. Arracom y el vinagre. Puedes mezclar vinagre y agua en partes iguales, y rociar en las áreas que deseas proteger. 6. Los mapaches odian el olor a amoníaco. Puedes mezclar amoníaco y agua en partes iguales, y rociar en las áreas por donde pasan. 7. Repele con sulfato de cobre y tome precauciones. 7. Puedes esparcir sulfato de cobre en las áreas por donde pasan estos bellos animales. Sin embargo, debes tener cuidado al usar este producto ya que puede ser tóxico para los humanos y los animales. Asegúrate de leer y seguir las instrucciones en la etiqueta antes de usarlo. Gracias por visitarnos. Déjanos un comentario y por favor, dale like.